Dipper, ¿has visto que es tu foto más sonriente? Sí. Recién levantado, con esos pelazos. Mi foto es mejor. Porque es reciclada. ¿Han variado runico de Shikigami? Bueno, yo me voy bien. Me voy bien. Sí, mucho ánimo, tío. Venga, hasta luego, Sai. Espero que no te vea hasta dentro de unas cuantas horas. Eso significa que te ha salido bien. Ojalá. Bueno, pues Sai se nos va, que se tiene que preparar para el combate. Y nosotros seguimos aquí, ¿no? Sí, porque el enfrentamiento de Sai es el posterior a este que vamos a ver aquí. Sí, sí, sí. Esa foto se la tomó antes del Nerf, ¿verdad, Mian? Y los mazos que han eliminado son Shikigami, cuando él también lleva Shikigami, el Skizama. Y le han quitado Dracónico. Vamos a ver aquí el mazo con el que nos viene, que es el mazo de venganza. Es de daño puro. Es de daño puro, tío. Es un mazo de venganza, evoluciones. No, 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 no es venganza. Es una locura. Es daño, tío. Venganza, a ver, lleva a Julius. Pero, fíjate, lleva el Rathor. Luego lleva el hechizo este nuevo que también hace daño. Lleva el bicho este de Cuauhtedoc, que gana saltos si ha jugado varias cartas por turno. Nerilla, porque está rota. Y luego la otra que también, la otra del Nexo, Ilija, que también hace daño. Sí, sí. Bueno, y un mana por si llega a turno de 10 pasa daño. Bueno, y la dorada de Nexo que sacaron que también con la evolución hace daño. Mientras hace un mazo, es el que decías ahí. Es un mazo de pegar mucho daño a la cara da, mientras vas llenando. Es muy interesante. Es que fíjate que tiene todo el mazo de coste 3 para abajo menos por la carta rota. Es un agro totalmente face. Quitando Nerilla, ¿no? Que es lo que no es agro. Sí, pero Nerilla te habilita todo lo demás. Te habilita la mesa y proteja a tus bichos, que no es ninguna tontería. Sí, y está Io, que no nos olvidemos que Io también hace esa limpieza de mesa. Exactamente. Lo bueno que tiene Io es eso, que limpia y encima hace daño a la vez. Es que Io es de las que tiene Nexo, en la cual su Nexo es lo menos importante. Totalmente. Es más, a mí ha habido veces en las que su Nexo me ha perjudicado. A mí me recuerda a los típicos Costas 2. ¿Te acuerdas Lady Grey de Nigromante? Ay, sí, qué buena era. Era la típica carta que hacía de todo, pues Io es de ese estilo. Curación, te resucitaba un bicho y encima era fuerte con estadísticas. Sobrevivía al enfrentamiento y tenía robo de vida. O sea, era muy muy buena. Preguntan por el chat, ¿mono se va a la siguiente expansión? Sí, se va mono. Sí, toda la primera expansión de máquinas se va. En donde están Tetra, Mono, Aenea, etc. Y un montón de cartas máquinas que se gustan usando. Limonium. A mí lo que me dolería sería que se fuera a Limonium sin cobrar importancia. Porque es que Clerical, mira que la quiero jugar, pero no está al nivel de los otros mazos. Y mira que en Limonium es buena, ¿eh? Sí, sí, a ver, el mazo de Limonium en el papel es impresionante. Pero después, cuando lo quiero jugar yo, me enfrento a Forestales. Yo tengo una versión más agresiva, menos reactiva, incluso no lleva Kurt. Y es casi un mazo agro, tío. Es que el problema ahora mismo que hay es que el meta y los mazos y los arquetipos, todo, se ha acelerado de tal forma que no puedes jugar a estaleo, a hacer crecer los bichos en mesa. Hay muchas cosas con asalto actualmente. Muchas cosas que al entrar en mesa hacen cosas. Matan bichos. Te hacen daño a la cara. O sea, cargan cosas. Cosas que surgen del mazo que tienen asalto. No puedes tener cosas como, como me he dicho, que está en la mesa y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Porque, ya te digo, yo he querido jugar el mazo de Clerical y las pocas veces que lo he jugado me he enfrentado a forestales control, que de repente hacen legendaria que limpia mesa. Forestal contra vampírico. Por cierto, la gente que no tenga mono, yo creo que para lo poco que le queda no merece la pena. Es muy bueno el mazo, pero no sé yo cómo hacer. Y mirad, ahí está la carta de mis pesadillas. Esa carta de coste 12. Solo por esa carta es totalmente imposible jugar Clerical. Porque te vas a encontrar a un forestal que juegue eso, y te revienta. Y esto, fíjate que sigue en la mentalidad de KSLVD a la hora de mazos de full daño a la cara. Porque esto, ¿cómo te gana? Pues corre una carachas. Sí, totalmente. Todos sus mazos te parto la cara. Has jugado con esa forma, ¿no? Uf, qué robo más bueno ahí. Qué robo más bueno es Kaisama. Solo le falta que ahora mismo se robe a la legendaria de coste 4. Hay un... Si lo hace... Uf, es que tiene todo hecho ya. A ver, mientras KS se vaya robando la área, no debería tener problema. El problema es que le cuesta la área. Que es lo que creo yo que te puede ganar el máquina. Si no le vas limpiando los tokens, al final el daño acumulado te va a matar, ¿no? Sí, pero bueno. Ahora mismo juega Kokoro y quieras que no. Con Kokoro tienes el robo. Mientras le vayas entrando la área y tenga alguna curación, no debería tener problema. A ver, matar a ese murciélago no soy yo hasta qué punto es lo importante, porque le estás dando una fuente más al año. A ver, lo ha hecho para limpiar el siguiente turno todo. Y fíjate que tiene a Mono líder animada en la mano ya. O sea, ya... Cierto, tío. Mono líder animada, es verdad. Ya tiene ahí seteado cuál es el objetivo del mazo. Y fijaros de que ya le ha muerto un robot y tiene 4 robots en mesa. O sea, prácticamente ya está cargada, a términos generales. Porque tiene un murciélago en la mano y tiene el ángel máquina. Sí o sí, ya tiene asegurado en el turno 7 tener a Mono. Lo único es... Y algo importante... Ponerle posible. Algo importante, KS no tiene Rino Karach. Parece una tontería. Ni el... Tampoco tiene al Hado Dragón. El Hado Dragón contra el mazo de Mono es muy importante, porque es un guardián muy, muy tocho. Y no se caracteriza el mazo de Mono por tener algo que mate a un bicho con mucho culo. Bueno, aquí creo que va a ser la típica limpieza. Si Aria y luego Mei, supongo. O juega otra carta y solo Aria. Aria y Mei es lo mejor, porque también te deja un bicho en mesa. Y muere una Mei que siempre vendrá bien para el Dragon Hada. Está bien. Ahora podrá reventar este robot, a no ser que le toque la legendaria, que no le ha tocado. Pero bueno, puede hacer ahora mismo el demonio de coste 5, robar una carta. Lo malo que eso lo robaría muy poco. Eso, roba dos cartas. El demonio no está mal, ¿eh? No, a ver, le dejaría con 8 cartas en mano. Quizás no le gusta porque es un poco lento y no presiona. Lo mejor que puede hacer ahora mismo es el Murciélago y el Ángel Máquina. Lo digo, sí, el Ángel Máquina. Sí. Es el mayor lleno de mesa posible. Te aseguras un montón de robots muertos. Y con esto, pues mira, matas a Mei y ya está. Y esto te asegura, aun encima, una mesa brutal si llegas a sobrevivirte algo. Esta sería la mejor jugada si estuviéramos en turno 6. Pero estamos en turno 5, le falta un poquito. Ahí viene otro área. Aunque ahora mismo... Ahora es perjudicial. El área es para el siguiente turno, creo yo, ¿verdad? Sí, es perjudicial ahora mismo. El turno antes de mono. Tienes que preparar la mesa para eso, para cuando venga mono. Lo que tiene que hacer es limpiar el Murciélago ese, entonces. Para que esté abierto ya. Es lo más importante. Sí, bueno, el Murciélago es un problema. A ver si le entra el reino caracha, tío. A ver si le entra el reino caracha. Si no, está muy fastidiado, eh. Si no la roba. Es que si el reino caracha no puede ganar. Fíjate que se está dejando los bouncers en la mano, pero no... Ahí viene. ¡Hostia, que se la ha quemado, tío! ¡Que se la ha quemado! ¡Que se la ha quemado! Después ha perdido. Sí, ha perdido ya. Es imposible. Bueno, se puede robar otra. A ver, lo bueno es que con el mazo de mono, Mientras estés a 20 de vida, no estás muerto. Pero... Es horrible, eh, sí. Tú no has jugado todavía en ningún reino caracha, lo cual es horrible. Y encima te quemas la primera. Me encanta, me encanta el emote que ha puesto ahí tostado elegante. Se le quemó, ¿teje? ¿Ha tenido que jugar una MEI evolucionada? Nada, esto se acabó de eliminar. No tengo turno, pero el siguiente se acaba. No, no, sí. La mesa es brutal. Lo único que no puede jugar a mono. Pero bueno, puede matar dos de esas máquinas. A ver, ¿podrías dedicar el turno al demonio? Puede incluso tirar el demonio, quemarse alguna carta, porque como ya tenemos una mono. Sí, pero para eso matas con un robot de esos y no te quemas cartas. A ver, sí, sí. No, te quemas igual. Tendría que robar solo, para no quemarse, tendría que robar solo tres. Sí, matas dos de esos robots contra... Oh, eso sí es bueno lo que acaba de entrar. Oh, Dios, qué buena. Eso sí es bueno. Eso sí es bueno. Eso sí es muy bueno. Pues sí, porque ahora matas un robot de esos contra cualquier cosa. Ahí está. Jogas a Neum, matas con Neum a la 1-2. Bueno, que pega la cara primero, si se va a comer el 1-2. No, al revés. Pero me pega la cara y cómete el 1-1, no te come el 1-2, digo yo. A lo mejor quiere aprovechar al máximo los daños. No, pero me lo echa igual. No, pero a ver, si se comía la 1-2, podía pegar con los 2 1-1 a la cara. Es a lo que me refería. Pero eso también puede, porque pega y luego se lo come. Y evoluciona el 1-1. A ver, estamos hablando de este mazo de máquinas. O sea, las evoluciones vienen con monos. Que ya los tiene. Que ya los tiene. Madre mía. Eso no me lo esperaba. Menos mal que tiene el área. Menos mal que tiene el área. Uf. Qué dolor. A ver. Pero sí que sienten al rinocaracha. Sí, sí. A ver, la rinocaracha se quemó. Eso, olvidarlo. La rinocaracha se quemó y nunca la volváremos a ver. A esa no. A ver, ahora el gigante se curaría. A ver, que está muy bien. Que sí que le va a limpiar. Le va a limpiar sin problema. A ver, fíjate qué bestia. Es un 3-9. Ahora se lo devuelve. Tiene que tener mucho cuidado con lo que enmarse a carta. Que ya la ha pasado. Como se come el otro segundo rinocaracha, yo no me voy a reír, pero... No, no. A ver, ahora debería devolvérselo, pero... Exactamente. Con el fuego. Tiene que gastar una carta, porque si no... Ahí está, con el fuego antiaéreo. Ahora limpias con el área. Perfecto. Y ahora que tienes hueco en la mano, puedes tirar. Esa kokoro si quieres. Sí, puedes tirar esa kokoro por si tendrás una rinocaracha incluso. Y evolucionar una rinocaracha y ya tenés una. Aunque primero podrías tirar el gigante. Pero bueno, el gigante lo puedes tirar por si acaso. Tienes eso que no viene, eh. Y ahora, tira el 1. Vale, con esto no está mal. Se ha quedado a 20 de vida. Eso es una seguridad. Porque el problema de este mazo es que si estás a 20 de vida, no te pueden matar. Bueno, ahora es que Isama lo único que tienes que hacer es volver a llenar. Ahora sí que es muy bueno el 4-3. Si puedes jugar el Goblin. Y luego el 4-3 y roba 3 cartas. Es que es la mejor jugada. Porque la pesadilla está muy bien porque roba 2 cartas, pero te imposibilita jugarlo a él. Y el siguiente turno puedes pensar en jugar el Ángel Máquina por su coste íntegro o jugar alrededor de la pesadilla. Aunque la pesadilla, al robar 2 cartas directamente y quedarte 4 manas libres, te permitiría que si te toca una E1, poder jugarla. Es otra estrategia. Que también ese no está tan mal porque no se ha robado el dios de la tierra y el acero de Skysama. Que si no esto sería muy diferente. Hombre. Porque si le plantara el dios ahora en turno 7, con una mono ya en la mano, con posibilidad de robarte otra mono coste 0. Buah, este... Yo cambié la partida. Mira lo que se está robando. Qué locura. Ahí viene el amigo. Ahí viene el amigo. Y tiene carta natura para comer encima. Sí, porque tiene la Loli. Tiene la Loli. Se va a comer una Loli. Quizás lleva paso de cerrar. No, hombre. Lleva 3. Vale, a ver. Recordemos que tiene ahí al mega gigante este, que es el dragón Hada. No nos olvidemos que ese bicharraco... Ahí está. Ahí está. Dos dragones Hada. Sí, pero dos dragones Hada son una molestia. Porque puede jugar uno, evolucionarlo, matar al demonio, devolvérselo, volver a jugarlo y así constantemente. Y ahora cuando hay alguien... ¿Por qué cae si no lleva a Zeus? Por si se quemó la reina o caracha. No pienso en ello. Es un buen muro, ¿eh? Es un buen muro. Es muy bestia. Porque además, es que se lo puede devolver si quiere y volver a jugarlo y que tenga el culo íntegro. Y ahora puede finalizar el turno con Kokoro si quiere. Pero no, si se lo devuelves para volver a jugarlo y son tres guardianes, que es el mayor problema de este mazo. Lo único que... No le han muerto tantas máquinas como para poder matar eso, ¿eh? Bueno, han muerto unas 12 o 13, ¿eh? Lo que pasa es que... Sí, pero es que hay 16 solo con los dragones. O sea... ¡Oh, Slay! Slay, qué bueno. Sí, pero es que le ralentiza, en verdad. No digo que es bueno que lo lleve, no que lo vaya a jugar ahora. A mí, yo lo he probado con Slay y me parece muy lento. Sí. A mi gusto también es muy lento. El dios se come a la loli, Jacky si era níper. Sí, tostado de elegante. Es tal y como lo piensas. Bueno, con el dios Evo no llega a limpiar todo, pero... Casi, ¿eh? Sí, pero tú te quitarías toda esa mano. A ver, no, toda no, pero... Es que tenía que quitárselo todo para tener 8 de daño. No, no puede quitarse todo, una o un hechizo. 8 nunca más puede. Yo solo me quedaría la mono. Lo demás me lo comía todo. Sí, 1, 2, 3, 4, 5... Y matarías al robot. Quizás el de Eus, el de Eus Tex, como hechizo me lo quedaba. Es que entonces ya no puedes limpiar al dragón. El problema es ese que ya no podrías irte al dragón. No, te transformas al dragón a ti tampoco. A ver, sí, no te puedes pegar, pero... Ya, para. Después sí que está cargado con híper. Madre mía. Estaba más cargado de lo que tú y yo pensábamos. Pues sí, la verdad, ahí nos acaba de dar un toque de realidad. Estaba más cargado de lo que... Pues que tenía 20 y tantas máquinas destruidas. Pues probablemente. Qué barbaridad. Recordemos que tuvo a una Neum, tuvo ángeles máquinas y que está fabricando un robot todos los turnos. O sea... Claro, el robot gratis y luego es que he estado jugando, llenándome esas 5 huecos durante varios turnos seguidos. Es cierto. Son muchos. Bueno, ahora ese área puede que le salga un poquito el culete. Y también tiene el coste 12, que tiene que empezar a bajar el coste. Pero bueno, eso se puede contemplar sin problemas. Ahí está el área para limpiar todo. Y habrá jugado 4 cartas, por lo cual le baja el coste. Pero esa carta es una carta de respuesta, no es una carta para ganar la partida. Que sí, es un 6-6 que puedes jugar muy barato. Correcto. Pero no es victoria. 18 de vida son 3 monos, ¿no? Ya no, ya son 20. Bueno, 3 monos más un bicho de aso si se quería 21. Sí, pero no puedes jugar 3 monos ahora mismo. No, pero pensándolo para el turno que viene, que le quedan 19 cartas, si empieza a comer... A ver, ahora mismo podría comerse 3 cartas y jugar al dios. Porque 3 cartas para matarías a Sacocoro y tendrías aún 6-6 en mesa, sin problemas. Vamos a jugar la primera monos. Y te podrías buscar a una mono. Pero bueno, así también está bien jugado. Porque estás a 20 de vida. Estás a 20 de vida, no te ha jugado ni una sola Rino Karacha. Aquí no ha jugado ni una, tío. Ni una. Es que fíjate, le acaba de pegar a las 9 ahí. Y es que se va a entrar. Que quedan 6 cartas. Que se va a robar el mazo entero y la Rino Karacha van a ser... Es que ni siquiera se las va a poder devolver porque las cartas que devuelven roban. Sí, ese es el mayor problema. Va a perder por dequeo. Y que están con los árboles ahí. Y menos mal que la Rino Karacha no es máquina. Porque el elfo mecánico también te roba cuando robas una máquina. Sí, sí. Madre mía, este chico aún desgraciado. Mira que sonriente. Cuentan las leyendas que juega a tres cucas. Cuatro cartas, señores. Cuatro cartas. Ay, Dios mío. Esto duele. Y el maná, como lo juegue, roba... Roba dos por jugarlo. Es decir, el maná no lo puede jugar porque pierde automáticamente. Qué horrible todo. Es que quemarse la Rino Karacha le ha costado la partida. Yo cuando la he visto quemar, digo... Sí, porque es que lleva la mitad de su mano la ha tenido reservada para ser una Rino Karacha que nunca ha llegado. Hay que tener mucho cuidado en este mazo con quemarse. No puedes quemarte sin tener la Rino Karacha. Es que fíjate lo que va a venir ahora. Que parece una risa, pero es que va a doler un montón. ¿Por qué? Ese Slay, ahora mismo, piensa que tiene la capacidad de hacer mucho daño porque tiene nueve cartas en mano. O sea, tiene asalto. Vamos, que se queda uno de vida. Vamos, que se queda uno de vida, básicamente. Ostras, espera. Tiene con Slay... No, no, no. Ocho, nueve, diez, once, doce. A uno de vida. Y termina el turno con Neum. Otia, y encima pone ahí el muro. Es que no el muro, los muros. Es un muro infranqueable. Skyzama, eres estadounidense. Tú no votarás a Trump. Es que mira qué bestia. ¿Cómo pasa por ahí? ¿Qué le quedan tres cartas? A ver, es que puede limpiar bien con la legendaria. Tiene tres cartas en el mazo y dos son Rino Karachas. Que limpiar limpia, pero vale, que no gana. ¿Qué le quedan tres cartas? Sí, ríndete. Tres de esas cartas son Rino Karachas. Nada, nada. Dos de esas cartas son Rino Karachas, si hay tres. Y seguramente la última, porque es un desgraciado. Estadísticamente hablando, te has comido un mojón, señor. Ese controlador solo tiene una Rino Karachas, claro, porque va sobrado. Hombre, controlaba tantísimas posibilidades. Que justo la única carta que se quema en toda la partida va a ir a Rino Karachas. Es que encima fue la única que se quemó. Por un descontrol de jugar la carta de Emilia. Si es que eso te pasa por jugar con Emilia, tío. Claro, si es que robas tanto, si aparcas tanto que al final no lo has controlado. A mí esa carta de Emilia siempre me preocupó porque destinas bastantes recursos en robar con ella y roba muchísimo, es un mazo que roba mucho. Entonces, ha habido muchas veces en las que a mí me ha costado mantener la mano sin que se me quemaran cosas al jugar esa carta. Por eso no me gusta jugar ese mazo de forestal. Mira, este partido va a ser lo contrario, solo Rino Karachas. Pero nada más. Que tampoco es muy bueno. Contra Runico no puedes jugarla en torno a uno. No. ¿Te imaginas que ahora dice pues juego Rino Karachas y te hace misil mágico? Juega más. Juega más, no la puedes matar. Yo me acuerdo cuando antes se llevaba el disparo de este angelical de coste 1 que la gente hacía Rino Karachas turno, ¿no? Y tú, vale. Tirito, muerta una Rino Karachas. Y decía, pues te hago dos Rino Karachas este turno. Entonces, tirito, tirito. Oh, qué bueno. Tenerlo tan pronto ese bicho es muy, muy tocho. Lo único que está perdiendo una de turnos... Tiene un KS de una mano de mierda. Está perdiendo turnos. No tiene maná, no tiene nada. Es que te necesitaría la cocinera. Necesitaría el descanso del páramo. Hay muchas cosas por ahí. Cualquier cosa. De robar y... O Kyoka. Mira, eso, eso, eso sí le ve bien. Ya tiene a Kyoka. Le ha faltado un hechizo más para poder hacer el último perfecto. Yo la verdad es que es a mí. Incluso la jugaría para descargar cuando yo al dron. No, no. ¿Cómo se crime cartas por la me? ¿Tenerla en mano? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vale, Clark es una jugada normal porque no tiene otra cosa mejor que hacer ahora mismo. Lo mejor es el siguiente turno setear de hacerte... Fíjate, fíjate. Dice, tengo doble Kwon. Yo a mí me da igual. Es que me da una carta. Esto sí da igual. Tengo ya dos Kwon en la mano. No, y que es una evolución aquí que gastas que va segundo. O sea, te da igual. Y fíjate los Kwon. Ya están a nueve. Y aparte, un bicho que aguanta una embestida de una reno caracha. Eso es lo más importante. Vale, una curación. Se ha recuperado bastante. Pero bueno, que estás hablando de un mazo que... Kwon, como bajes de catorce de vida, se hacen problemas. Aquí lo que quieres cargar... Saca una... Tira una me, básicamente. Uf. Y ya está. Pues esta kioka va a salir bastante rentable. Pero buena, ¿eh? Vale, la reno caracha de evolución. Eso ya era más que visto. Pero ya está empezando a cargar la reno caracha. Sí, sí, sí. Vale. Se ha quemado un... El que saca los Shigiamikos con embestida tampoco es lo peor del mundo. No, a ver. No es la mayor pérdida de la manía. Es más que asumible. Aquí sale Daria por cero, ¿no? No, por cero no. Por uno. Por uno no. Esta evolución pierde bastante el poder de... De lo que él quisiera hacer. Porque fíjate, tiene el brujo por coste cero. Si lo juegas, te llenas mano. Daria, si la juegas, te llenas mano. Es complicado. Bueno, al menos se ha robado una que le mete cargas. Porque fíjate que ha pasado nueve. De tal forma lo he dicho. Las dos son buenas. Tiene dos cuones, un núcleo... Tampoco hay nada que te vaya a quemar que sea horrible. El daño. Clark y los magos de la espada. Porque perdería algo de daño. Es lo peor. ¿Va a llenar en ese momento? ¡Oh! Se lo ha quemado Gabriel. ¡Ah! Eso duele. Gabriel es muy, muy bueno en este mazo. Yo llevo una por si acaso. Porque te puede llegar a costar cero. Sí, para rematar la partida no es tan mal. La verdad. Con un Q1 por cero o algo así también mola. Y Kokoro. Muy bien jugada. Puede hacer una Mei. Va a hacer full limpieza. Evolución a Rhinokaracha para matar al brujo del caos. Y con Mei mata a esa Daria. Por suerte no puede bajar Q1. Para de 7. Está yendo demasiado rápido ahora mismo KS. Sí, yo creo que esta partida pasa de KS. Es la partida que va rápido. Eso ha dolido. Eso ha dolido lo que se le ha quemado ahora. Pero bueno, puede hacer Núcleo y Kioca. Con Núcleo y Kioca puede acelerar bastante todo a la mano. Y a partir de ahora el siguiente turno tendrá Q1 en todos los turnos. Se te va quemando cartas a todos los turnos, tío. El problema es el 6-6 que hay ahí. Que tiene dos Rhinokarachas en mano. Y eso ya es partida, creo yo. No lo va a poder parar. Porque el 6-6 ese va a ser una limpieza absoluta de toda la mesa. Y los Rhinokarachas van a poder pasar sí o sí. Es que va a jugar Skysama-Kwong y va a hacer otro limpio-Kwong. Sí. Y mientras te lo limpio te voy pegando con mi Rhinokarachas. El mismo turno. Va a ser muy doloroso. Eso va a ser la partida, creo yo. Totalmente. Lo único que le salva ahora mismo es que no tiene formas de devolverse a los Rhinokarachas. Es lo único que le salva. Pero bueno, a ver, ahora con el arbolito este, pues... Debería tener posibilidades de devolvérsela. A ver, árbol-árbol. No, árbol-mei. Vale. Y ahora sí, le cuesta cero el 6-6. Tampoco se está teniendo suerte Skysama con la... Vale, se ha quemado una que... Esa dual-de también. Pero la otra tampoco. Vale. Ahora Clark. Porque es daño asegurado. Y... Y contra Kwon. Sí, ahora mismo es Kwon, Kwon, Kwon todo el rato. Ahora este turno es bastante sencillo. Es... Tiro Kwon, tiro el mago de dos espadas para limpiar a la 1-2. Con Kwon el 1-3 puedo destinarlo a matar a esa Mei si me apetece. Que no tengo ni por qué hacerlo. Vale. Esto me gusta más. Vale. Y dejar 1-2. Si hace eso es porque va a limpiar a la 1-2. No, a ver. Mei es más prioritaria porque si te la devuelve puede limpiar a la 1-2. Sí, puede ser más puñetera. Sí, a ver. Esto es daño constante. Está 11 de vida. El problema del mazo de Kwon es que su daño es constante. Pero no es una explosividad tan salvaje como las reino carachas. Mira a un bouncer lo que le venía bien. Lo que le hacía falta. Sí, ya lo tiene. Más que nada porque es bouncer. Bueno, y limpia todo, claro. Porque se mata a uno... Sí, porque con que mate cualquiera de esos ya asegura de que va a limpiar toda la... ¿Por qué? ¿Eh? ¿Va a limpiar con el área? Va a limpiar con el área entonces, sí. Ah, se quiere curar. Vale. Vale, vale, vale. Bueno, pero ahora viene el otro, ¿no? Aquí los Kwon por cero lo regalan. Aún así es que si hubiera jugado al 6-6 podría haber jugado a alguna reino carachas de turno. Aquí se va a arrepentir de haberse quemado la carta neutral, esta, ¿cómo era? La que se ha quemado, la que bufa. No me ha gustado cómo ha hecho la jugada ahí, que se le... Ha perdido daño este turno. Ha perdido daño, en verdad. El núcleo, muy bien jugado. ¿Cómo se lo puede presionar más? Más que nada porque ahora mismo tiene una evolución, con lo cual el siguiente turno va a tener a la Kyoka cargada. Y son 7 daños a un bicho y 2 a la cara. Y 2 a la cara pueden ser determinantes. Mira, oh, qué bueno, tío. Clark. Oh, perfecto. Ese Clark es brutal para el siguiente turno. Esto se está alargando mucho, ¿eh? Eso no... No es bueno para KS. No es bueno para Skyzama. Es peor para Skyzama que para KS, ¿eh? Que la partida se alargue. Porque recordemos que los bichos de Skyzama tienen un límite de daño. Los de KS no. Claro, porque ahora KS sí se puede curar y tal. Si limpia y se cura el bonzer. Un bonzer. Vale. Pues eso le ayuda mucho, ¿eh? Porque ahora ya se tiene carga la rima, Karacha. Sí, ahora ya tiene daño. Y ahora... Oh, y otro más. Ya está, limpia y ganó. Ya está, limpia y ganó. Ya está, limpia. Dos bonzer. Juega el amuleto, tiene que jugar otra carta más para activar el de coste 4. Bueno, puede jugar dos reino Karacha. Que tire ahora mismo por coste 0. Por coste 0 limpia toda la mesa, o sea... Sí, pero juega las dos reino Karacha para activar el... Tienes que jugar cuatro cartas para que se active el efecto. Pero tiene el letal, tío. Hace el letal. No tiene por qué jugar las cuatro reino Karacha, si no es Kokoro. Pero... Esa Kokoro no hace falta si tiene el letal. Hostia, no tiene el letal, no puede tirar el bonzer. No lo tenía, no lo tenía. No, no, no puedes tirar el bonzer. No, porque si no, no podría... Tienes que tener un objetivo con el tiro. Claro, claro, claro. No puede. Y ahora tira a reino Karacha y tirará el... A ver, se la devuelve. Tiras otra reino Karacha y el... Y el super dragón hada este. No, doble reino Karacha. Va con todo. Le ha entrado a otro a ti. Le ha entrado a un bonzer. Lo malo es que las partidas se alarguen, que las reino Karachas te ganan. Es el problema de este mazo. En el momento que te robas los bonzer y pa' ya ganas. Además que te he dado cuenta... Que nos hemos dado cuenta que... Muchos guardes y muchas leches, pero contra el mazo reino Karacha no sirve de nada, eh. Ya. Te limpia todo. Es que esa carta legendaria que tocó ahí... En la tortuga gigante esa... Que dolor. Porque me hace completamente imposible jugar mazos de estaleo. Vale. El mazo de KS... Ahora no lo he experimentado yo. Así que no puedo deciros cuál es la prioridad de cartas. Pero puedo deciros que lo que le está tocando es bastante chulo. Lo único que tiene es que va primero. Y lo bueno que tiene es que es un mazo. Que lo único que hace es tirar daño a la cara y lo único que no se... Eso es una ventaja increíble. Es como un vampírico agro. No sé si alguien ha jugado la partida de vampírico agro contra el único de Kwon. Y normalmente si es... Si no te es Kwon un Kwon muy muy pronto, reventaba algo. Uy, ese Yurius. Uf, qué dolor. El Yurius es daño gratis. A ver, ahora tiene que tirar el núcleo y el siguiente turno con Kyoka puede limpiar todo. O sea, no es un problema. Solo se comerá un punto de daño. Más los tres del turno que toca. O sea, no duele tanto. No, el núcleo lo va a la mano. Teniendo Kyoka, siendo segundo... No se te ocurra tirar el Shikigami. No, eso sería horrible. Porque te comes daño gratis. Ni se te ocurra. Te pego. Voy ahí y te pego, Skisama. Tira el núcleo, te queda perfecto la curva. Y presentas una mesa brutal para el siguiente turno. Porque sería evolución en Kyoka, que es lo mejor de todo. Tienes a un Kwon ya en la mano. Tienes al que mete en vestida. Tienes a una Daria. Y tendrías dos perspicacias para jugar el turno. Bien, no ha hecho caso. Con Laura cerrando... No, a ver, Laura ya ha roto, eh. Laura ha roto. Y además no sería lo mejor. Laura tiene un gran problema que requiere... Que estés en venganza para sacarle partido de verdad. Para que te pague. ¿Y aquí? ¿Es que va a jugar el cabello de la princesa? ¿Para robar cartas? ¿No? ¿Va a llenar mesa? No, debería llenar mesa y ya está. Sí. Contestar único a lo mejor. Porque lo único con lo que te puede contestar es con Kyoka. Y Kyoka tiene una limitación. Ahora mismo Kyoka tiene que estignar la limpiar a ese... A ese Jurius y a la 2-2. Con él tiene robo de vida. Exactamente. Entonces, te estás permitiendo de que el rival siga teniendo 6 puntos de año en la mesa. Y ahora, KS tiene que evolucionar a la 2-2. Que cuando muere, roba una carta para obligarle a que te la mate. Y poder jugar Nereya con Evo gratis. Correcto. A ver, tienes que matar a Jurius. Porque si no, te lo evoluciona y son 5 daños a la cara. Sí, sí, sí. Y aparte que es un problema constante. Y ahora Chikigami lo juega. Pero por invertir para el siguiente turno. Lo bueno es que Chikigami no va a poder jugar al otro. La pesadilla es muy muy buena ahora mismo. Sí, porque se está quedando sin mano ya. Es que el problema de los mazos tan agro es que se queden sin mano. Entonces el caballero de la princesa está bien ahora mismo también porque es una evolución gratis. Y, oh, tiene a Jurius. Claro, puede recuperar un PP y puede jugar la pesadilla. Qué buen turno. Hostia, qué turno más bueno. Uf. Está 10 de vida, eh. El rúnico, eh. 10 de vida y... Y con evoluciones el otro. Y el vampírico tiene con Io, Evo, Soriando y con Ilja serían 3. A ver, tiene que tirar ahora mismo Perspicacias más Kioca. Es lo único que puede hacer. Perspicacia, Kioca, evolución a Kioca, tirar al 1-1 que te deja el Chikigami en mesa también con embestida y Daria. Es un turno bastante molesto, pero es el mejor que podría hacer. O... Y si me hago la espada. Vale, Kioca. Y ahora jugar a Daria. Esto me parece que es un poco peor de lo que había pensado, pero bueno. Es una jugada óptima, en verdad. A ver, limpia bastante, eh. Limpia todo. Limpia todo, porque Kioca limpia dos. El que mete al... Al Kioca como embestida, limpia también otro. Tiene otro Kioca en mesa. O sea, va a limpiar toda la mesa. Ya, pues esto va a ser doloroso. Pero tira Daria antes. Tira Daria antes. Deja de tirar hechizos. Que Daria te puede dar algo que tenga cargas mágicas. No, le ha dado una carta. Ya, pero... Pero que podría no ser. Podría no ser. Bueno, aquí viene Nereya. Que hemos dicho que es una carta que es muy buena porque no es buena. Y es verdad. Sí, además porque la puede evolucionar de forma natural. Y fíjate el destrozo que va a hacer ella solita. O sea, es de hola. Es que fíjate, es evolución. Y que hace ella cuando pega, limpia todo. El hechizo de coste 2 que tiene en la mano el Razor. Es si el que hace 3 de daño a la cara. Es que como tiene el dibujo cambiado. Sí, son dos de ellos. Entonces tiene 6... Tiene... 6 de daño a la mano. Tiene 11 de daño en la mano, tío. Sí. Vamos, que si... Va aguantando, le mata. Básicamente. A ver. Tiene dos perspicacias en la mano ahora mismo Skyzama. O sea... Van poder responder y mucho. No, y lo bueno es que tira el Qun muy rápido. Skyzama, si gana esta partida es porque... Vale, ese Clark... No es el momento de tirarlo. Es una pena que no lo sea, pero bueno. Lo bueno es que puede tirar el Oni. Y puede tirar el Shiki... Al... Al... A ver, puede tirar Clark y matar las 5-2. Sigue bajando. No, a ver. Lo que tiene que hacer... Ay, ¿qué haces? Sí, que puede... A ver, que puede tirar al Qun. Todavía. Incluso en cada eso. ¿Qué va a hacer? Va a tirar... ¿Dónde va a pegar? A la cara. No me parece la cosa más óptima, pero bueno. Una limpia de Nereya, tío. Vale, ahora juega Qun. Hace una eva para matar 4-6. Lo ha jugado mal. Tenía que haber primero pegado con Daria. Eso no me ha convencido a mí. Que no mate a la 5-2. Es que primero juega al que mete el Oni. Así todos los que vienen con Qun van con más uno al ataque. Está jugando estresado. Está con el reloj encima. Fíjate, se le ha muerto el otro porque no pegó primero con ella. Y ahora mira Io lo que va a hacer, ¿eh? Mira Io lo que hace aquí, ¿eh? El destrozo que lo hace Io, ¿eh? ¡Ay, Dios! Mira la... Las cartas que tiene en la mano. Y se te alea tal al siguiente turno. Con esto se te alea tal al siguiente turno. Es que Io, fíjate que locura. Porque no solo va a limpiar toda la mesa. Sino que encima te va a curar. Y no te cura de poco, te cura de 3. Sí, sí, sí. Y ya no tienes Qun en la mano. Y el siguiente turno metería doble garra y ya. Y ya está. Está el lúcido. Voy a llenar mesa porque sabe que el siguiente turno tiene doble. Sí, sí. A ver, ahora mismo tiene que hacer el... Continuar con los problemas que tiene este mazo. Que es... Que te presenten una mesa constante. El mazo de Qun tiene el grandísimo problema de que si te presenta en mesa todo el rato, te has perdido. KSK en el siguiente turno. Sí, sin duda. Tiene que dar... Tiene 9 de daño. Tiene que tirar. El brujo. El brujo te ocupa un hueco. Por lo tanto, ya pierdes opciones. Roba dos cartas, sí. Pero... ¿Qué haces con eso? No puede hacer nada. Tiene dos garras y tiene a la de Nexo. Y... Y ya está cargada. O sea, son 3 de daño con ella y 3 con Calagarra. Son 9 de daño. O sea, ha ganado ya. Da igual lo que haga Skysama. Fíjate que ha tirado hasta el árbol ese. Por bajarlo. Que realmente me quise llenar el árbol. No, sí, míralo. Qué feliz está. Que está estáticamente feliz en la foto. O sea... Sí, sí, sí. Es que fíjate, va a hacer full clear y no le sirve de nada. No. Es que ahora mismo tiene mucho daño vampírico a la cara, ¿eh? Tiene mucho. Como para que este chico se haya podido montar un mazo basado en hacer daño a la cara. Ahora, tirará el Shikigami este para poder limpiar al otro. Te queda una mesa fuerte y todo demás. Y dice, ya... ¿No tendrá 9 daños directos a la cara? Sí, hijo mío, los tiene. Esa también dice, tía, de 3 cartas. ¿Qué vas a hacer? ¿3 cartas de 3 de daño? No, no. No sería tan de gracia. Fíjate, si confía en que no lo tiene, que está tirando verdito en lugar del otro Shikigami. Sí. Ah, pues se acabó. Mira, un hiper más daño. Jova. Por si le hacía falta, ¿no? Y ya está. 3 de daño por aquí. Me curo y Razor. Pues aquí se acaba el torneo de Sky Sama. Sí, sí, la he echado partiendo de la cara. Con lo mal que empezó KS esta ronda. Y este tío es el antimeta. O sea, en un mundo en el que el mazo de vampírico máquina es tier 1, además indiscutible, ir con un mazo tan suicida y que te salga bien. Es que hay un mazo que va perfecto contra el runico. No, a ver. El mazo de runico tiene el inmenso problema de que carece de curaciones. Exactamente. Y eso lo notas infinito. Aparte, carece de curaciones y su limpieza de mesa es horrible. Porque no tiene ni áreas ni sus bichos tienen una potencia de ataque fuerte. Lo único que hace es que generas bichos constantemente y muy baratos. Y aparte de estar robando constantemente y tirando hechizos y todo lo que tú quieras. Sí, pero son single target. Y piensa que tus Shikigamis son 1-3. O sea, con que pongas bichos que tengan 2 de culo ya es tan molestia que no va a producir nada. Y son bichos que tienen que morir. Y tienen 3 de culo, el que menos tiene. O sea, es un gran problema si metes bichos que tienen 2 de culo. Como por ejemplo sería el Murciela OS. Los Lucius que tienen 2 de culo, etc. La verdad es que le ha ido muy bien el mazo este. Vamos a ver luego las siguientes partidas. Lo que dice Amenta, quemar la cuca fue su plan en el principio. Sí, fue su plan y por eso se llevó este mazo. Lo que dijo Nivel, este de daño a la cara, la rinocaracha también es parecido. Te mato en un turno con mi rinocaracha. Me recuerda a Atmos. ¿Te acuerdas a Atmos? Sí. Nuestro ruso preferido. Sí, sí. Que jugaba mazos explosivos de pegar constantemente a la cara. Sí, totalmente. Aquí estamos viendo el resurgir, pero en otro compañero. Aunque así hay que confiar mucho en el corazón de las cartas. Porque fíjate cómo le ha quedado la mano al jugador de vampírico. Ha tenido también suerte. Ha robado las cartas de... ...and... ... Gracias.